La dictadura de militares y civiles desarrolló la manipulación y el engaño a un nivel increíble. A los obreros y empleados públicos se les decía una cosa, pero por detrás se planeaba otra. Al pueblo se le hablaba de una lucha nacionalista y en la práctica solo era un instrumento para ocultar el verdadero propósito.